Muy buenas noches mi gente de boxeo, mi gente de boxeo sur californiano, nos encontramos en el Zutka Box, donde se encuentran nada más ni nada menos nuestro amigo Jorge Viltachi Martínez. ¿Quiénes están y quiénes son las nuevas caras de Zutka Box? Que si nos puedes contar contigo. Pues tenemos, tenemos este, creo que va a ser el 6 de agosto, tenemos a Lizaí Hernández que va contra el Chimí Tornelas, va a ser un peleón, se lo estamos preparando, no tardan en llegar ahorita para entrenar, está Paul González que va a regresar de un tipo de inactividad, se dedicó a los estudios y eso y ahorita ya, pues ya va a retomar su carrera boxística, este pelea también en Frudito Leyva en la función del 6 de agosto, hay que estar preparando ya en Sintipilco, Sintipilco, entonces pues ahí va a ser bueno. Una mega función, ¿no? La que se espera, eso me estás hablando del tema profesional. Sí, sí, en cuanto al tema profesional, en cuanto a la amateur, pues tengo varios muchachitos que apenas están saliendo, pues nosotros venimos de la pandemia, nosotros no pudimos abrir, tuvimos cerrado el gimnasio, entonces, pues ahora sí que todos los que están saliendo, pues son muchachos prácticamente nuevos. ¿Cómo los ves tú en condiciones boxísticas? ¿Van empezando o son muchachos que ya están, o ya tienen algo avanzado en el boxeo? No, van empezando. Los que sí tienen ganas, sí, pues son disciplinados. Entonces, imagínate, ahorita te puedes dar cuenta el calor que hace aquí para venir a entrenar a esta hora y estar constante, es porque traen ganas. Mencioname algunos nombres de los que están actualmente aquí nuevos. Este, está Eric Cabrera, Diego Rentería, está este, el Borrego, Jorge Trujillo, este, Sebastián Guillén, que pues él ya se va a cambiar de, ahora sí que de ciudad. Está el Raúl, Raúl, el Güero, le decimos el Güero todos aquí. Este, por decir que hay unos cuantos. Eh, podemos, a ver si podemos platicar con ellos más adelante ya que termine el entrenamiento. Este, ahorita estamos esperando a Gaga, que es Gaga Hernández, estaría por aquí. A Gaga Hernández, también está este, a René, no me acuerdo de los apellidos ahorita. René, el muchachito que está aquí también, pues está, también es interesado en pelear. Pues hay varios, hay varios. Bueno, como ven, pues vamos a esperar a que llegue Gaga Hernández también, que es uno de los consentidos y conocidos de aquí, del subcaliforniano, del boxeo. Vamos a dar las nuevas caras que tiene Subcabox, ya sea platicando con ellos o en una posible imagen, una fotografía para poder darles, conocer las nuevas caras al público, ¿no? Al público que está interesado en el boxeo. Bueno, volvemos enseguida. Gracias. Gracias a Vistachín. Gracias.